¡Vamos a bailar! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Vamos a bailar! ¡Va! 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 Si tú fueras conmigo yo volaría conmigo Si tú fueras conmigo yo volaría conmigo Y dormir abrigadito contigo, contigo Y dormir abrigadito contigo, contigo Mirando como te has puesto casi me tiene, te engano Mirando como te has puesto casi me tiene, te engano Bésame, tómala y yo no duermo, no duermo Bésame, tómala y yo no duermo, no duermo ¡Eso! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Vosotros, profesionales! ¡Vamos en vio! ¡Denocidos! ¡A la marca! Si tú fueras conmigo yo volaría conmigo Si tú fueras conmigo yo volaría conmigo Y dormir abrigadito contigo, contigo Y dormir abrigadito contigo, contigo ¡Domiria! ¡Domé! ¡Contigo! ¡Y contigo! Mirando como te has puesto casi me tiene, te engano Mirando como te has puesto casi me tiene, te engano Bésame, tómala y cuando duermo, no duermo Bésame, tómala y cuando duermo, no duermo ¡Dicen! Que viva la fiesta del pueblo, vamos a bailar de alegría Hoy toda la noche contigo, y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo, vamos a bailar de alegría Hoy toda la noche contigo, y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo, vamos a bailar de alegría Hoy toda la noche contigo, y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo, vamos a bailar de alegría Hoy toda la noche contigo, y mañana todo el día Te viva la fiesta del pueblo, vamos a bailar de alegría ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Se lo dijiste sabrosa, pero eso sí! Y toma mesa, así, así ¡Sorosiento! ¡Sigue! 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 ¡Mostro Producciones! ¡Para todo el Perú! ¡Qué rico! Quiero que me acompañe con las manos arriba ¿Dónde está la gente soltera? ¿Dónde está la gente soltera? ¿Dónde está la gente de Gordillo? ¡Se rígan las manos, señoras y señores! ¡Haciéndolas solitas! ¡De aquí! ¡De allá! ¡Aquí de sus manos, chicos solteros! ¡Bienvenidos, señoras y señores! ¡Nos encontramos con toda la gente hermosa de Gordillo, San Miguel, Cajamarca! ¡Bienvenidos, señores! ¡Nos vemos! ¡Haciéndolas corazones! ¡Haciéndolas! ¡Gioférica Perú y el mundo! ¡Haciéndolas! ¡Nos vemos! Escribe diferencias Busco promociones Lómanos arriba Lómanos arriba Solteros arriba Báinalo Gonzalo Es que sí Con los que es la marquita, ¿sí o no? Y eso no, bailarinas Danza y herrita Las chicas del Unión Show Tresanos solteros Arriba, solteros arriba ¡Eso! ¡Bienvenidos a la hermosa en los ríos! ¡Moviendo la cintura, moviendo la caja! ¡Moviendo la cintura, moviendo la caja! ¡Moviendo la cintura, moviendo la cajera! ¡Bienvenidos! ¡De Mazanere! ¡Radio Continente! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a las características de ... Producciones ¡Hoy! ¡Donde están los solteros! ¡Arriba, baramos! ¡Donde están los solteros? ¡Por acá, por ese lado! ¡Arriba, baramos! ¡Donde están las mujeres! Salud ¡Y la vuelvecita! ¡La vuelvecita! ¡La vuelvecita! ¡La vuelvecita! ¡La vuelvecita! ¡La vuelvecita! ¡La gente soltera de gordillos! ¡Levantan las manos a ver! ¡La decena de nerime de gordillos! ¡Levantan las manos! ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Sensual! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por aquí! Radio Continente ¡Voy! ¡Sí! Así iniciaba la noche, así iniciamos nuestra presentación ¡Lámanos arriba! ¡Sosteros arriba! ¡Sosteros arriba! ¡Sosteros arriba! ¡Dicen! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡ seamless! ¡Much! ¡Muy buenas noches! Un privilegio en azote de ustedes para presentar aquí en el escenario A nuestros artistas, los ídolos del norte Orgullosos y felices Hoy más que nunca renovados Muchísimas gracias a nuestra gente La monza de Gordillo por ese cariño inmenso Por el cariño profundamente De depositar la confianza En lo que es la partida de los ídolos del norte Seguimos recorriendo poquito a poquito Nuestra querida patria Peruana, Costa, Sierra y Selva Hoy tú lo vas a bailar De los mejores sensibles, de las mejores canciones Yo quisiera preguntarnos ¿Dónde están los solteros más alegres? Varón que no me levanta la mano Que por mi madre es cachudo ¿Estamos de acuerdo? Mujer que no me levanta la mano Por mi madre no se ha dañado Vamos a hacer los varones solteros Un silbido Uy, ay, ay, no me van a quedar mal varones, por favor ¿Y dónde están las mujeres? La chica soltera, su grito Las mujeres nos van a ganar varones, vamos a hacer No, 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 no ¡Varones! ¡Los varones, un silbido! ¡Aprendan mujeres! ¡La chica es un grito! ¿Qué, qué, qué? Vamos a hacer La última, chicos, ¿ah? No me hagan que dar mal, por favor ¡Los varones, un silbido muy fuerte! ¡Mujer es un grito! Total, igual va Vamos, señoras y señores En el escenario Los que jamarquinos se van a los ir del norte Para bailar y gozar Y gente sabrosa Vamos a disfrutar Y la marcación de mi compadre ¡El osito de peluche! ¡El osito de peluche! ¡Levanten las manos, arriba! ¡Gámonos la olita! 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 Muchachos Gente sostera, elegante Gente trabajadora Para Radio Continental en vivo, que llegamos, con el mix, ídolos, tremendo éxito, tremendo cañonazo, tremendo estreno, para ti, Tordillos, quien es la rosa. Sonando, para ti. Mamachito, soy señores, donde reina la alegría, cantando y bailando. Mamachito, soy señores, donde reina la alegría, cantando y bailando. Y canto esta canción con mucho amor a mi pueblo, y canto esta canción con mucho amor a mi pueblo. Vive el carnaval, pa' toda la vida, que vive el carnaval, pa' toda la vida. ¡Ven a los solteros más alegres! ¡Arriba los bracitos solteros! Vive el carnaval, pa' toda la vida, que vive el carnaval, pa' toda la vida. ¡Ven a los solteros! ¡Ven a los solteros! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Ven a llover! Amoroso soy, muy querido en el amor Cariñoso soy y consentido por tu amor En cada fiesta chupamos bien, chupamos mal Con los amigos tomamos bien, tomamos mal Mamachito soy, alegre soy, ¿dónde me voy? Serranito soy, alegre soy, para el amor Camparemos, bailaremos con las chicas igual y igual Camparemos, bailaremos con las chicas igual y igual ¡Soy, alegre soy, alegre soy, alegre soy, alegre soy, alegre soy ¡Fíjate! 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 ¿Quién tiende el vaso? 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 ¿Qué será de esos muchachos? Tan queridos pero borrachos ¿Qué será de esos muchachos? Tan queridos pero borrachos Sí, sí, cholita linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me estás helando, contigo me voy a casar Sí, sí, cholita linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me estás helando, contigo me voy a casar No es necesario mi vida, soy soltero Gracias a Dios, mi vida, soy soltero ¿Qué les importa si yo tomo? Si me emborrachos con mi plata ¿Qué les importa si yo tomo? Si me emborrachos con mi plata De esta banda a otra banda, la alegría es lo que manda palomita De esta banda a otra banda, la alegría es lo que manda palomita Hoy estoy aquí, mañana ya no Pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Cartita recibirás, mi fútbol lo tendrás Pero a mi persona nunca lo tendrás Cartita recibirás, mi guasa tú lo tendrás Pero a mi cariño nunca lo tendrás ¿Acaso por qué soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso por qué soy pobre tú no me vas a querer? Eso está mal, que no me quieras chotarita Eso está mal, que no me ames papachita Los besos que yo te daba nunca lo vas a negar Los chapes que yo te daba nunca lo vas a negar Eso está mal, que no me quieras chotarita Y eso está mal, que no me ames papachita Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Lo que has hecho a mi corazón algún día lo pagarás Tú también vas a llorar Lo que has hecho a mi corazón algún día lo pagarás ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buenas noches y bienvenidos! De verdad, de todo corazón A nuestra gente trabajadora, emprendedora Desde Hermoso Pueblo y Nuevo Mi amigo Villa Peserra Y el Popular Tagoza Oye, yo bien Y la mano se arriba, la mano de las mujeres Las rojas, las rojas me matan Quiero en ti confiar La roja, la roja me matan Quiero en ti confiar Odio a los desengaños, maldigo a la traición Desde que llegó tu amor, muchas cosas aprendí Odio a los desengaños, maldigo a la traición Desde que llegó tu amor, muchas cosas aprendí Mi vida, tu vida es mía Y la mía para ti Mi vida, tu vida es mía Y la mía para ti Cada minuto, segundo, sigo pensando En ti Cada suspiro que yo doy Mi corazón me olvida por ti Cada minuto, segundo, sigo pensando En ti Cada suspiro que yo doy Mi corazón me olvida por ti Mi corazón me olvida por ti Y la mía para ti Y la mía para ti Y la mía para ti Tú me cambiaste Tú me cambiaste la vida Contigo es diferente Tú me dijiste una razón Eso jamás lo olvidaré Y dime, 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 mi amor Estoy feliz conmigo estar Tú serás la herida de mis hijos, su mamá Y dime, dime, mi amor Estoy feliz conmigo estar Tú serás la herida de mis hijos, su mamá Dime, dime mi amor, si feliz conmigo estás Tú serás la herida de mi sin gozo mamá Dime, dime mi amor, si feliz conmigo estás Tú serás la herida de mi sin gozo mamá ¡Manos arriba! ¡Cheles arriba! ¡Cheles allá! ¡Cheles allá! ¡Cheles por aquí! ¡Una maldecita! ¡Una maldecita! ¡Una maldecita! ¡Una maldecita! ¡Golvillos! ¡Mamá! 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 ¡Santibeli! ¡Mamá! 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 ¡Mam Quiero dedicar esta melodía Para la mujer más bonita dueña de mi vida Mi colega era de pintos encantadores Fue muy lindo conocerte en aquella noche Gracias amor por por enconterme Para alejarte, solo por verme Por regalarme tu dulce besito Y a mi mires, solo por amarte Gracias amor por por enconterme Para alejarte, solo por verme Por regalarme tu dulce besito Yo viviré solo por amarte ¡Qué linda colegiala y hermosa! ¡Cazón de mi existencia! ¿Dónde está la gentita monzolera? ¡Levátenme las manos a ver! ¡Gordillos! ¡Arriba, San Marito! ¡Cazón de mi existencia! ¡Cazón de mi existencia! ¡Cazón de mi existencia! ¡Cazón de mi existencia! Porque tú eres mi único maldito Porque contigo aprendí que hiciste la morrea Solo tú eres mi amor, mi chica ideal Porque contigo aprendí que hiciste la morrea Solo tú eres mi amor, mi chica ideal Tenemos un salido de los cintas, San Miguel ¿Y cómo son las que los solteros? Solteros Arriba, solteros Arriba, cheleros Porque contigo aprendí que hiciste la morrea Solo tú eres mi amor, mi chica ideal Porque contigo aprendí que hiciste la morrea Solo tú eres mi amor, mi chica ideal Sí, sí Sí ¡Ahí! 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 Das a los solteros de gordillo Levanten las manos ¡Adiós, la gente hermosa! ¡Eso, eso, eso, eso! ¿Dale son las mujeres bonitas a él? ¿Dale son las chicas hermosas? ¡Bonita y perfecta! ¡Rentamos a Radio Continente! ¡Rentamos a Radio Continente! ¡Adiós, la gente hermosa! ¡Rentamos a Radio Continente! ¡Rentamos a Radio Continente! ¡Vamos 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 a Radio Continente! ¡Sí! ¡Sí! ¡De Viverity, Perfeita! ¿Dónde sea la gentita más alegre? ¡Levantenme las manos a él! ¡De Viver Romero Marca! ¡De su programa! ¡Bajo el cielo de los Andes! ¡Andes! ¡Andes! ¡Sí! ¡De Viver Romero Marca! ¡Sonido de un zinc! ¡Vamos a San Miguel! ¡Lo de Vito Finfield! ¡Exitoso! ¡Para promociones! ¡El bosco! ¡Tus celos! ¡Las manos! ¡Las brazos! ¡Arriba! ¡Las chinas! ¡Las tiras! ¡Eso! Me apena tu celos Tuya es confianza Yo no lo comprendo Yo no lo comprendo Me llores el alma Me apena tu celos Tu desconfianza Yo no lo comprendo Me llores el alma Son tus celos Son tus celos Porque eres celos Porque eres celosa ¡Falsa y volumbre! ¡Ay! ¡Arriba! 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 Tu amor me lastima, mi vida se acaba Con el malacán, cuando el día me llama Esos besos dulces, que tú me regalabas No refleje nada, si es verdad me ama Ya no puedo con tu cariño, tú se lo debas la mata Sería mejor separarnos, para así dejar de llorar Ya no puedo con tu cariño, tú se lo debas la mata Sería mejor separarnos, para así dejar de tomar Ya no puedo vivir sin ti corazón, si ya no me quieres Ya no me amas, mejor vente Hoy solo solito seré muy feliz No tendré tus celos, podré sorrir Tan enamorado volveré a vivir Con la mujer que quiero, ya podré salir Hoy solo solito seré muy feliz No tendré tus celos, podré sorrir Tan enamorado volveré a vivir Con la mujer que quiero, ya podré salir Hoy solo solito seré muy feliz No tendré tus celos, podré sorrir Tan enamorado volveré a vivir Con la mujer que quiero, ya podré salir Hoy solo solito seré muy feliz No tendré tus celos, podré sorrir Tan enamorado volveré a vivir Con la mujer que quiero, ya podré sorrir Con la mujer que quiera, ya podré salir Venese a los solteros Que no están las solteras Venos arriba, ya nos arriba Eso Venos arriba, ya nos arriba Eso ¡Cin-Cin! No rirás, llorarás Por mí ¡Cin-Cin! ¡Vaya! ¡A la Uber! ¡Viva de escolar! 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 Yo quiero preguntaros así de fácil ¿Quién es la gente de gordillos? ¡Agrándeme la mano! ¿Quién es la gente de gordillos? ¡Agrándeme la mano! ¡Dos varones que trabajan! ¡Los que trabajan duro! ¡Ajá a la mano! ¡Los rí, sal a la mano! ¡Ajá a la mano arriba! ¡Ajá a la mano arriba! ¡Ajá a la��issez arriba! ¡Trabajo duro! ¡Esta vida! ¡Dánde son los solteros bienes! ¡Déselo! Yo sé si de veras que es pobreza, y no me devela la riqueza Yo sé si de veras que es pobreza, y no me devela la riqueza Te llevo en niños trabajados para salir de la pobreza Lo de honesto y lo de ahorrado, y llevo en la sangre por herencia Te llevo en niños trabajados para salir de la pobreza Lo de honesto y lo de ahorrado, y llevo en la sangre por herencia Y llevo en la sangre por herencia Que digo Becerra, nublar navaja, trabajo, obra, me saco la pichi Para hacerte llegar, en la voz, en aceite, te compro de todo Y todavía no me dejas ir a bailar, que tóxica eres, ah Yo sé si de veras que es pobreza, y no me devela la riqueza Yo sé si de veras que es pobreza, y no me devela la riqueza Te llevo en niños trabajados para salir de la pobreza Lo de honesto y lo de ahorrado, y llevo en la sangre por herencia Te llevo en niños trabajados para salir de la pobreza Lo de honesto y lo de ahorrado, y llevo en la sangre por herencia Yo sé si de veras que es pobreza, y no me devela la riqueza Trabajo duro en esta vida, yo soy que bailo y soy feliz Horradamente mucho he ganado, mucho me manda por conseguir Trabajo duro en esta vida, yo soy que bailo y soy feliz Horradamente mucho he ganado, mucho me manda por conseguir Trabajo duro en esta vida, yo soy que bailo y soy feliz Horradamente mucho he ganado, mucho me manda por conseguir Trabajo duro en esta vida, yo soy que bailo y soy feliz Horradamente mucho he ganado, mucho me manda por conseguir Trabajo duro en esta vida, yo soy que bailo y soy feliz Horradamente mucho he ganado, mucho me manda por conseguir ¡Hey! ¡Aquí! La chica dorada Esa movilita por favor ¡Loboter el bosco! ¡El bosco! ¡Sí! ¡Sorran! ¡Mabllo! ¡El bosco! ¡El bosco! Sojerán salida ¡Andal! ¡Chouren! ¡iced heleras a ría! ¡Exa! ¡Sí! 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 ¡Los ídolos! ¡M доступ! ¡Ey! Los que te cantan, par de cholitas con mucho amor Toma del norte a mucha honra, para que se le de tu corazón Somos vecinos con mujeres Con mujeres los barrones Toma tus hijos, los que te cantan, par de cholitas con mucho amor Toma del norte a mucha honra, para que se le de tu corazón Toma tus hijos, los que te cantan, par de cholitas con mucho amor Toma del norte a mucha honra, para que se le de tu corazón ¡Mosco! Somos vecinos, somos vecinos, somos vecinos, somos vecinos ¡Ringos! ¡Hoy! ¡Andréxito! Porque todo, todo, todo era mentira ¡Daleceras mujeres que no mienten! ¡Daleceras mujeres que son sinceras! ¡Así como yo! ¡Y la mano! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Celeros! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Toda la mentira es amor! Quisiera decirte cuánto te quiero Pero es confundirte en todo ese empato Sabes que a ti te amé Pero sabes también por qué me alejé Si te querías Si te querías Si te amabas Pero nada No importaba amor Por la hueva es Mejor Lo decimos Quisiera decirte cuánto te quiero Pero es confundirte en todo ese empato Sabes muy bien que a ti te amé Pero sabes también Por qué me alejé Todo era mentira es amor Todo era mentira Todo era engaño Saber todo era engaño Todo era mentira es amor Todo era mentira Todo era engaño Saber todo era engaño Amigo Wilmer Romero En su programa Bajo el cielo de los Andes Salud Continente Radio Dos 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 Uno Quisiera olvidar Esos recuerdos Y un soplar Para no recordarte Y planteas En esta vida El fuego y piel De tu sinonía ¿Dónde era mentira, amor? ¿Dónde era mentira? ¿Dónde era engaños, amor? ¿Dónde era engaños? ¿Dónde era mentira, amor? ¿Dónde era mentira? ¿Dónde era engaños, amor? ¿Dónde era engaños? ¡Dónde era mentira! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí! Por amor se sube, por amor se llora Cuando se quiere, la lima se derrama Por amor se sube, por amor se llora Por amor se llora Cuando se quiere, la lima se derrama ¡Ey! ¡Ey! Vamos chicas a ver La cocerera ¡Ey! ¡Sí! ¡Y ahora! Zapatelitos zap, 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 zap ¡Saltadito! 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 ¡Sаетos! ¡Saltadito! ¡Saltadito! ¡Y ahora! ¡Ya llegó mi bailarina! ¡Ya va a bailar ustedes canta para allá! ¡Yo voy a bailar acá! ¡Ya llegó la bailarina! ¿Dónde está la gente de Mar de Plata, ver? ¡Ya llegó AngalMate! Quiero recuperar el amor que yo perdí Quiero ser feliz a tu lado otra vez Yo quiero vivir mi historia, mi realidad En tus brazos mujer, por querer mi felicidad Sé que yo te fallé, sé que yo te mentí Sé que yo te engañé, también te lastimé Nunca fue mi intención, hoy te pido perdón Nunca fue mi intención, hoy te pido perdón Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, te sufrí con mi amor ¿Cuántos han sufrido por un amor? ¿Cuántos han llorado? Para ti con amor Ya no llores Ya no sufras ¿Cuántos han pedido perdón de rodillas así como mi comarejonejo? Levanten la mano Quiero recuperar el amor que yo perdí Quiero ser feliz a tu lado otra vez No quiero vivir mi historia, mi realidad En tus brazos mujer, por querer mi felicidad Sé que yo te fallé, sé que yo te mentí Sé que yo te engañé, también te lastimé Nunca fue mi intención, hoy te pido perdón Nunca fue mi intención, hoy te pido perdón Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, te sufrí con mi amor ¿Y dónde están los barones más alegres? ¿Dónde está la gente del Mar del Plata? Leválteme, no voy a lo ser Mar del Plata Es el mundo Vamos a vivir año 9 de la cintura Ey, 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 ey Eso Blanco Monsarría Eso Soleno Monsarría Eso Su movilidad Eso Los chicos solteritos Por acá estamos Vamos Hermitaño Ya lo puede Hermitaño Quiero tranquilidad, paz y felicidad Porque mis sentimientos nadie lo cambiará Quiero volverte a llegar en ese lugar de siempre Quiero volverte a amar esta vez para siempre Sé que yo te fallé, sé que yo te mentí Sé que yo te callé, también te lastimé Nunca fue mi intención, hoy te pido perdón Nunca fue mi intención, hoy te pido perdón Perdóname, perdóname mi amor, perdóname Te sufrimos, mi amor ¡Salud! ¡Querido, buena chica, por Dios! ¡Muchasos! ¡Que vayne, que vayne, que vayne! ¡Mueve la cintura y mueve la carrera! ¡Mueve la cintura y mueve la carrera! ¡Mueve la cintura y mueve la carrera! ¡Sí! ¡Te amo! ¡Te amas! ¡Te amo yo! ¡Gracias! ¡Y ahora! No quiero seguir sufriendo, la gente debe enterarse De nuestra relación, de lo nuestro, mi amor ¿Cómo? No es pecado quererte, no es pecado amarte Pero lo nuestro sí, porque tú tienes tu dueño ¿Hasta cuándo yo seré tu amante? ¿Hasta cuándo yo seré tu fiel amante? ¿Cómo? Quiero ya dejarte, alejarme de tu amor Pero mi corazón, se niega a perderte Quiero ya dejarte, alejarme de tu amor Pero mi corazón, se niega a perderte El musco no me deja Ya no quiero ser tu amante Pero el musco no me deja Porque continentes, me quieren su mente ¡Vamos a mirarnos! No quiero seguir sufriendo, la gente debe enterarse De nuestra relación, de lo nuestro, mi amor No es pecado quererte, no es pecado amarte Pero lo nuestro sí, porque tú tienes tu dueño ¿Cómo? Hasta cuándo yo seré tu amante Hasta cuándo yo seré tu fiel amante Quiero ya dejarte, alejarme de tu amor Pero mi corazón, se niega a perderte Quiero ya dejarte, alejarme de tu amor Pero mi corazón, se niega a perderte No quiero seguir sufriendo, no es pecado amante La gente debe enterarse, de nuestra relación, de lo nuestro, mi amor No es pecado quererte, no es pecado amarte Pero lo nuestro sí, pero lo nuestro sí, porque tú tienes tu dueño Hasta cuándo, hasta cuándo yo seré tu amor Hasta cuándo yo seré tu fiel amante Quiero ya dejarte, quiero ya dejarte, alejarme de tu amor Pero mi corazón, pero mi corazón, se niega a perderte Hay que vivir lo prohibido, no importa No quiero poder amar a otra Hay que vivir lo prohibido, no importa No creo poder amar a otra Arriba los chelitos, arriba de los chelitos Hay que vivir Hay que vivir lo prohibido, no importa ¡Sapatea! 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 ¡Así, sí! ¡Para ti! ¡Por Dios! ¡Un aplauso para la chica! ¡Para la chica! ¡Un aplauso! ¡Qué lindo baila, por Dios! ¡Qué bonito! ¿Dónde están la gente pasanera, a ver? ¿Dónde están los viejitos? ¿Dónde están los cariñosos? ¡Y ahora! ¡Y de los al norte! ¡Para ti! ¡Y de los al norte! ¡Para mí! ¡Y de los al norte! ¡Para ti! ¡Y de los al norte! ¡Para mí! ¡Para todo el Perú, señores! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Recorrer y volver a vivir! ¡Y eso! ¡Y ahora! ¡Oye! ¡Oye! Aunque viejito, pero cariño, solo soy consentido ¡Oye! 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 ¡Y eso! ¡Oye! ¡Y eso! ¡Oye! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! Un alma me llama y me dice quiero verte cantar Quiero arrancar todas las veces que me pararon Dejen de sonreír, dejen de llorar Esta melodía les hará bailar Dejen de sonreír, dejen de llorar Esta melodía les hará bailar Tomando mi cervecita yo te iré a buscar Así borrachito te pegaré mi amor Tomando mi cervecita yo te iré a buscar Así borrachito te pegaré mi amor Tomando mi cervecita yo te iré a buscar Así borrachito te pegaré mi amor Tomando mi cervecita yo te iré a buscar Así borrachito te pegaré mi amor ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Otro balazo! ¡Dónde sale entre vos y el grupo Mar de Plata! ¡Levátenme las manos a ir! ¡Y doy la escena gente de Gordillos! ¿Qué me pasará si ya no te quieres? ¿Qué me pasará si ya no te quieres? ¿Qué me pasará si ya no te quieres? Si ya no me amas, ¿qué me pasará? Hace varios días llamando testón Pero no contestas, mi grata mujer Hace varios días llamando testón Pero no contestas, mi grata mujer Corazón 5 ¿Qué me pasará si ya no me quieres? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? Si ya no me amas, ¿qué me pasará? Hace varios días llamando testón Pero no contestas, mi grata mujer Hace varios días llamando testón Pero no contestas, mi grata mujer ¡Eso! ¿Qué me pasará, mi amor? Si ya no me quieres Si ya no me amas Siempre estarás en mi corazoncito, mi vida Puedes sentirte ya Puedes sentirte ya Si ya no me amas Si ya no me amas Si ya no me amas, ¿qué me pasará? Si ya no me amas Solo no me traje Si ya no me amas 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 Que no te acerques lo que has hecho Algún día no pagarán ¡Lámenos de ríos! ¡Soteros de ríos! ¡Lherenos de ríos! ¡Llámenos de ríos! ¡Llámenos de ríos! ¡Qué es nada que se hiciste a las lorneas! ¡Así lo hicieras! Si corto cuando me da a mi muera Si corto cuando me da a mi muera Que no es el placer de lo que has hecho Algún día en otro cara ¡Salud! Si corto cuando me da a mi muera Si te gusta mi amor se va Ya no es presente lo que has hecho Algún día lo callará ¡El grupo Mar de Rata! ¡Están nacidos los anderos! ¡El grupo Mar de Rata! ¡Y ahora! Todos se quieren hacer presa Solo porque eres bonita Solo que enamoran chiquilla Porque tiene buena presencia Mi cameo, mi ropa chiquita Te conozco desde mi día Eres amor incomparable Que nunca acaba de olvidar Todos se quieren hacer presa Solo porque eres bonita Todos se enamoran chiquilla Porque tiene buena presencia Mi cameo, mi mamá chiquita Te conozco desde mi día Eres amor incomparable Que nunca acaba de olvidar ¿Y dónde estamos chiquilla? ¿Las chiquillas? 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 ¡Las chiquillas! ¡Las chiquillas! ¡Las chiquillas! ¡Las chiquillas! ¡Las chiquillas! ¡Suscríbete! 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 Y ahora... ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡E-E-E-E-E-E-E Feh! ¡Gonzalo, áiguelo! ¡Gonzalo, áiguelo! Yo siempre les amaré, Catalina, Catalina Esa caída, eso Sal, Sal Sal, Sal ¡Qué rico! Esa es cintura Toma, 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 toma ¡Así! ¡Y dónde salen de gordillos! ¡Así! 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 ¡Mamasita! ¡Así! ¡Ay no más chicas! ¡Ay no más! Vamos a hacer algo bonito con esto Mira los caballeros del fondo están de frío Manos a los bolsillos Hay que invitarlos a bailar con las chicas ¡Hey! ¡Hey! ¡Jale! 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 ¡Súbalo! ¡Eso! ¡Rieza mano! ¡Rieza mano! ¡Rieza mano! ¡Díselo! Yo te prefiogo cada mujer ¡YС! ¡Ya! ¡A ti! ¡Mis! ¡Mis! Yo me dejé un tunpalor ¡Ese amor no es para ti! Yno tanta, tuca fui Alejarme así de mí Hoy me muero sin calor Aún se siente un tanto gloss He perdido la ilusión Me ha soñado el corazón Fosco Producciones ¡Cóntalo mi amor! ¡Cóntalo del norte para ti! Me ha soñado el amor Cuando más mi amor se acercaba Y llegó diciéndome ¡Cóntalo mi amor! ¡Cóntalo mi amor! Pero me metí mi corazón Dejé de obstante y de ilusión Y no creo que me hago tan bien No vuelvo a ti ¡Cóntalo mi amor! Él me dijo su valor Que ese amor no es para ti Y yo con tanto fui Alejarme así de mí Hoy me muero sin calor Aún se siente un gran dolor He perdido la ilusión Me ha soñado el corazón ¡Cóntalo mi amor! ¡Cóntalo mi amor! ¡Cóntalo mi amor! Y yo con tanto fui Alejarme así de mí Hoy me muero sin calor Aún se siente un gran dolor He perdido la ilusión Y yo con tanto fui ¡Cóntalo mi amor! 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 Sé, sé, sé que es tan cantar, solo de su vida, sin ti Sé, sé, sé que es tan cantar, solo de su vida, sin ti ¡Se dirigen esa grasa! Hoy después de tanto amar así, hoy después de tanto amar así Sé, 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 sé que es tan cantar, pero me sofrí, sin ti Sé, sé, sé que es tan cantar, pero me sofrí, sin ti Sé, 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 sé que es tan cantar, pero me sofrí, sin ti Si el deseo hace que tanto mal te lo quiso feliz por ti ¡Ey! 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 ¡Así! Yo me amé sin pensar y descubrí tu amor que me puso a soñar No sé cómo fue lo que pudo pasar y cuando atropecé ya que me desperté ¡En Samana Ría! ¡Sabrosura! Yo lo sé a pesar, pero nunca creí que podías fallar Solo quiero que sepas que me puso a la frente, que soy una mujer ¡Uuuh! Yo sé que quiero soñar y sentir Yo sé que quiero mucho amor vivir Yo sé que quiero ser ganas de mí Yo sé que quiero este amor seguir Y búselo, así, así ¡Arriba la manito! ¡Ay! ¡P outer baronlicance! ¡Arriba! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! No se soñar No se como fue Te juró la fe Y cuando atropecé Pa' que me no se quede Yo se que quiero Soñar y seguir Yo se que quiero Tu amor vivir Yo se que quiero Tu miedo a salir Yo se que quiero Tu amor seguir Busco Producciones Menos arriba Menos arriba Menos arriba Radio Colinete Es vivo Yo se que quiero Soñar y seguir Yo se que quiero Tu amor vivir Yo se que quiero Que me hagas feliz Yo se que quiero Tu miedo a salir Eso En la voz de la chingada Orada Mexi En los teclados El maestro Mario Pitanco Desde La tierra hermosa Andahuayna Andahuayna La guía La guía Vamos a seguir bailando Para todos ustedes Con todo cariño Para toda la gente hermosa La gente más alegre Que está vaciéndose A todos nosotros Y en el escenario Los quejaparquinos de oro Tus ídolos del norte Gracias Para bailar y no ser Gente sabrosa Y ahora Y porque siempre Siempre Yo soy de la maña La gente más alegre Con ese grupito Manzanera Levánteme las manos La soltería Aunque los años no me dejé Aunque el tiempo pase pronto Siempre Siempre te amaré Solo a ti le llamo bien Siempre Siempre te cuidaré Hasta el día te divertí Aunque los años pasen pronto Siempre estarás Siempre estarás En mi mente Y en mi corazón La mano se ría Eso Soltero se ría Eso Llenos se ría Eso Alza la mano 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 Alza la noche Alza la mano Alza la noche Aunque las arrugas No me dejé Siempre 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 te amaré Solo a ti le llamo bien Siempre 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 te cuidaré Hasta el día de mi muerte Aunque los años se van Se van Pero mi amor perdurará En tus labios Bellas Porque Hasta la eternidad Aunque los años Se van Se van Pero mi amor Perdurará En tus labios Bellas Porque Hasta la eternidad Aunque los años Se van Se van Pero mi amor Perdurará En tus labios Bellas Porque Hasta la eternidad Aunque los años Se van Se van Pero mi amor Perdurará En tus labios Bellas Porque Hasta la eternidad Así Para Jujubi Para Jujubi De Jujubi De Jujubi Ya pasa Ya pasa bien La gente Ya pasa Salud En vivo Mandarito Becerra Guerrero Otro de los éxitos Para las cámaras De Busco Producciones Y de Radio Continente En vivo Adivin 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 Adivina, adivina, adivina que se gozó 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 Adivina, adivina, adivina mi linda mago Adivina, adivina, adivina que se pasó Adivina que se pasó el corazón Que bonito que lo pasé Con tu amiga corrió salir Esa noche no olvidaré El hotelio amanecí Que bonito que lo pasé Con tu mar a con que salir Esa noche no olvidaré El hotelio amanecí Que bonito que lo pasé Con tu amiga con quien salir Esa noche no olvidaré El hotelio amanecí Que bonito que lo pasé Con tu amiga con quien salir Esa noche no olvidaré El hotelio amanecí Esa noche no olvidaré El hotelio amanecí Esa noche no olvidaré Esa noche no olvidaré Esa noche no olvidaré El hotelio amanecí Esa noche no olvidaré Esa noche no olvidaré Esa noche no olvidaré Esa noche no olvidaré Comerciante y comerciante ganadero Comerciante y comerciante ganadero Con los 100 soles que gano Feliz de mi chica tira Con los 100 soles que gano Feliz de mi chica tira Javier Becerra Salud R R Linares Comigo siempre va a marcar Y el trope mejor ganado Comigo siempre va a marcar Y el trope mejor ganado Apenas dos campeonatos Y el trupe son pagado Apenas dos campeonatos Y el trupe son pagado Mi amigo Eddie Guevara Y el señor prensa de Pabellón Grande Davia Becerra y Rumo Barro de Prata Vete por ellos Davia Becerra Comerciante, comerciante, comerciante ganadero Por ciento son es que canto, me dice mi chicatero Por ciento son es que canto, me dice mi chicatero ¿Cómo manejo los carros? Así manejo el dinero ¿Cómo manejo los carros? Así manejo el dinero Pasajera que me gusta, yo lo levanto primero Pasajera que me gusta, yo lo levanto primero Si los que vienen de Lima dicen que traen su plat China son chato, me lo levanto, me dice mi chicatero Si los que vienen de Lima dicen que traen su plat China son chato, me lo levanto, me dice mi chicatero Ulises Becerra, Henry Becerra, Winter Becerra en la baja Inferes Becerra, Eníter Becerra, Winter Becerra, Alito Becerra De los que vienen de Lima dicen que traen su plat China son chato, me lo levanto, me dice mi chicatero De los que vienen de Lima dicen que traen su plat China son chato, me lo levanto, me dice mi chicatero ¡Lámano se ría! ¡Eso! ¡Saltero se ría! ¡Eso! ¡Chemiro se ría! ¡Eso! ¡Sí! ¡Que viva Javier Benzebra! ¡Que viva Linares! ¡Hablando Romero! ¡Que viva Agandarra! ¡Saludales! ¡Arriba la soltería! ¡Girones a los cheleros! ¡Díselo! ¡Lámano se ría! ¡Eso! ¡Saltero se ría! ¡Eso! ¡Chemiro se ría! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! Promotora, eventos y producciones, El Bosco Y la gente hermosa y el roño continente Y toda esa la gente va a salir ¿Qué? Todesa la gente va a salir ¿Dónde están? ¡Lo nuevo se llama! ¡Amo! ¡La mirada de tus ojos! ¡Amo! ¡La mirada de tus ojos! ¡Y también! ¡Golazo! ¡La dulzura de tus labios! ¡Alza la mano! ¡La mano se ríe! ¡Alza la mano! ¡La mano se ríe! ¡Alza la mano! ¡La mano se ríe! ¡Eso! A la mirada de tus ojos y a la sonrisa de tus labios Me gusta cuanto aún me quieres y la forma que me amas Qué lindos esos detalles y la forma que sonríen Eternamente soy feliz porque a mí todo me consiente Dichosos duran tus ojitos y labios cuando me besan Los felices son tus manos que me acarician y me tocan Qué linda eres mi amor por amarme y fíjame Hasta el final de mi vida quiero amarte y cultivarte ¿Dónde están los carazones enamorados? ¡Como el tuyo! ¡Como el mío! ¡Como él! ¡Como ella! Seguimos escalando escenarios Recorriendo Poco a poquito Tu carazoncito Perú ¡Eso! ¡Soltero Alza Río! ¡Eso! ¡Soltero Alza Río! ¡Eso! ¡Celero Alza Río! ¡Eso! ¡Eso! Radio Plotinete ¡Soltero Alza Río! ¡Soltero Alza Río! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos aquí! Toma la mirada de tus ojos y la sonrisa de tus labios Me gusta cuanto te quieres y la forma que me amas Qué lindos esos detalles y la forma que sonríes Eternamente soy feliz porque a mí todo me consiente ¡Díselo! Dichoso con tus ojitos Tus labios cuando me besan Tus maldices son tus manos Que me acarician y me tocan Qué linda eres mi amor Para amarme y cuidarme Hasta el final de mi vida Quiero amarte y cultivarte Creación Destino Diferencias y ganas Los hilos El norte Papapánica Perú Radio Plotinete Hoy a Mosco De la buonecita 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 Dichoso con tus ojitos Tus labios cuando me besan Los maldices son tus manos Que me acarician y me tocan Qué linda eres mi amor, por amarme y cuidarme, hasta el final de mi vida, quiero amarte y cultivarte Me quieres y yo te quiero, nos queremos amorcito, si la muerte te llevará, no me dejes por solito Me quieres y yo te quiero, nos queremos amorcito, si la muerte te llevará, no me dejes por solito Me quieres y yo te quiero, nos queremos amorcito, si la muerte te llevará, no me dejes por solito Me quieres y yo te quiero, nos queremos amorcito, si la muerte te llevará, no me dejes por solito Y donde están las mujeres solteras a él, levanten las manos, por hoy día, todas las mujeres son solteras Y todos los varones son solteros Así que vamos a bailar chicas Solteras arriba Solteros 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 arriba ¡Cállame! ¡Suéltalo! 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 ¡Perú! Y toda la gente de la música que estaba citado se leando al máximo con toda la música grande de los ídolos ¿Y cuantos se lo saben que esta canción es? Lola, el hombre a mi vida Lola, el hombre a mi vida Mi amor, si en la toma y me salve, que ella es mi único amor Y que eres tú y te amo yo, los amores no se termina Cuando el destino será de ti, de amor de tal eternidad Y que eres tú y te amo yo, los amores no se termina Cuando el destino será de ti, de amor de tal eternidad Solo para ti, corazón chino La mano se ría, soltero se ría, chelero se ría Saló, báilalo, los cejabarinos son los ídolos para ti Que a todo tiempo te esperé, que tú llegues a mí Ya veí perfecta, como un día soñé Y que eres tú y te amo yo, los amores no se termina Cuando el destino será de ti, de amor de tal eternidad Y que eres tú y te amo yo, los amores no se termina Cuando el destino será de ti, de amor de tal eternidad Y en mi vida siempre estás, en mi mente tú vivirás La pasión de nuestro amor será eterno hasta el final Y en mi vida siempre estás, en mi mente tú vivirás La pasión de nuestro amor será eterno hasta el final Y en mi vida siempre estás, en mi mente tú vivirás La pasión de nuestro amor será eterno hasta el final Y en mi vida siempre estás, en mi mente tú vivirás La pasión de nuestro amor será eterno hasta el final Y en mi vida siempre estás, en mi vida Y la gente hermosa de Revisión es Hermosco Chabanecita Yo quiero preguntarnos Este tema se llama La Última Noticia Cuando se lo saben de la canción a ver conejos Más de la gente de fondo La Última Noticia Fue cuando te vi por última vez No me esperaba No pensaba Si era tu amiga O tu hermana Díselo La Última Noticia Que a mí me dieron Me llena el alma Así me mando Cuando me dijeron Que estamos de casa Muchachos La Última Noticia Que a mí me dieron Me llena el alma Así me mando Cuando me dijeron Que estamos de casa ¿Por qué no me explicaste De aquella noche De aquella noche Que te acariciaron No se borraste De tu memoria Que ahora existo Ya me olvidaste De aquella noche De ver el primer ¿Cómo? Otra ya lo borras Los besos que he tirado Si no se me ocurría Que seas feliz Si algo recuerdas Demasiado tarde Yo no te reprocho De ser bastante De ser bastante La Última Noticia Es que te fuiste 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 Con una baja Y me dejaste Solo Triste Y abandonado Mi amor Gracias por la cervecita Te llevo el comité Ya llevo el comité Ya lo dejaron A esos saco largos Yo no entiendo Yo no comprendo ¿Por qué me olvidaste? Yo me pregunto ¿Tampoco amor He podido darte? Yo no entiendo Yo no comprendo ¿Por qué me olvidaste? Yo me pregunto ¿Tampoco amor He podido darte? Repara la vida ¿Qué es lo que has hecho? Si te sientes feliz Haberme traicionado ¿Por qué lo hiciste? Por serlo su capricho Dime, pobrenita Yo no comprendo Yo no comprendo Radio con mi mente Ya no vuelvas Ya no vuelvas Ya no vuelvas Nunca más Vas a ir traicioné Solo sé que la lloras Ya no vuelvas Ya no vuelvas Ya no vuelvas Nunca más ¿Qué es lo que has hecho? No pasa y traicioné Solo sé que la lloras Salud Salud Ya no vuelvas Por favor Ya no vuelvas Ya no existas Ya no existas Ya no existas Eso vale ¿Qué es lo que has hecho? ¡Ah! 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 Sembra Wilber Kinsper Romero Sembra Wilber Kinsper Romero ¡Azamanecita! ¡Vosotros, presiones! ¡Ademoso! ¡Vamos y compa aquí! ¡Continente Radio! ¡Ahí, báilalo! ¡Qué bonito! ¡Qué rico! ¡Qué placer, maravilloso, estar con toda la gente hermosa, gente linda, ese hermoso pelo de gordillo!